¡Hola hermosas! ¿Cómo están? El día de hoy espero estén súper bien. Hoy tengo las uñas limpias. ¿Saben qué es lo que significa? Exacto, que toque pintármelas porque no me gusta tenerlas así. Y voy a aprovechar el momento para ir pintándomelas y al mismo tiempo vamos a hablar un poquito sobre el amor propio. Hoy me siento muy cute y por eso vamos a utilizar este color rosadito y frijito para el final. Bueno, para no hacerlo muy largo vamos a empezar. Lo primero es entender la relación que hay entre el autoestima y el amor propio, ya que ambos van de la mano. Cuando tú sabes quién eres, lo que vales y lo que te mereces, definitivamente hay un cambio en las cosas que aceptas en tu vida. Porque ya no aceptas tanto las cosas mediocres. Empiezas a crecer en tus aspiraciones y a esperar mucho, mucho más para ti porque sabes que te lo mereces. La autoestima la trabajas cuando eres niño y cuando en tu entorno en general tienes mucha gente que te lanza caca y te tratan como lo peor y te hacen sentir que no vales nada. Tú te quedas con eso en el subconsciente y cuando pasa el tiempo realmente y te pasan cosas buenas no te sientes merecedor al 100% de eso. Y lo peor de todo es que sí lo eres. Todos somos merecedores de cosas positivas y todos merecemos relaciones buenas. Relaciones que nos hagan sentir felices, contentos y sobre todo confiados. Entonces una persona no tendría por qué permitir que otra venga, la insulte o la trate mal y permanecer ahí. Y entonces así es como se crean las relaciones tóxicas, amigos. Porque entramos en un plano en el que si no nos queremos no entendemos por qué alguien más tendría que querernos. Y si alguien nos quiere lo sentimos como que, oh por Dios, me quiere. Es la única persona en el mundo que me va a querer, tengo que tenerla ahí porque si se va, me va a quedar sola. Y en realidad no es así. En realidad hay mucha gente que puede quererte con los que tú crees que son tus errores. Y lo que más me molesta de las personas que critican a la gente que carece de amor propio es el hecho de que lo haces en mala onda y realmente no te interesa como que apoyarlo. Estás más para pisotearlo que para levantarle el ánimo. Entonces, ¿qué clase de amigo o amiga eres? Mira, me van quedando bonitas. Lo único que me estresa de esto es que hay que darle varias pasadas. Ahora, te haces la pregunta. ¿Cómo rayos cultivo mi amor propio? ¿Cómo rayos dejo de equivocarme al momento de buscar pareja? O al momento de decidir incluso hasta trabajos mediocres. Porque sientes que es lo mejor que puedes encontrar. Y yo te digo, lo único que tienes que hacer, por más simple que parezca, no es tan simple, es subir tu autoestima. Y para subir tu autoestima tienes que conocerte. Porque subir la autoestima es parte de enamorarte de ti misma. Es buscar las cosas positivas que tienes y hacerte saber que vales la pena y que todo lo que estás haciendo, por más pequeño que te parezca, tiene un valor bastante grande y que te mereces toda la felicidad del mundo como cualquier otra persona. No es fácil cuando se vive en un entorno tóxico donde hay gente que siempre te está señalando los errores y siempre te está diciendo lo que haces mal, lo que no haces bien. Yo digo oídos sordos a esas cosas y a esa gente porque es gente que tiene problemas y que solamente están buscando destruirte. Y obviamente no le vamos a dar la chance de que lo hagan, ¿no? No debemos hacer eso. Porque son gente que ya está destruida, son gente que sabe que no pueden como dar más al mundo que cosas negativas. Y están esperando que nadie más logre lo que quieren porque se ponen eso como meta, se ponen eso como objetivo. Y es horrible cuando en tu entorno familiar, muy cercano, se ponen en ese plan porque se supone que son las personas que deberían de darte a ti el apoyo para crecer como persona. Pero en mis cortos, ya 23 años, me doy cuenta de que no siempre la familia es el núcleo que más te ayuda o que más te empuja a crecer. A veces son la gente que más te aplasta. Y a veces la gente de afuera, tus amigos o gente que de verdad conoce al verdadero tú, son las personas que te ayudan a crecer y te ayudan o te impulsan a lograr las cosas que quieres. Y creo que es esa gente la que vale la pena. Ahora, hay familias que sí se apoyan, yo no digo que no, sí hay. Y es increíble si tienes una familia así, pero si no la tienes y tienes gente que te trata mal todo el tiempo o que siempre está listo para apuntar el dedo al error, no les hagas caso porque al final solamente están contigo un periodo de tiempo. La familia te acompaña un tiempo en tu vida, no toda tu vida. Y lo que ellos puedan pensar desde su óptica no es lo que todo el mundo piensa. Cuando hablamos de amor propio, no solamente nos referimos al hecho de amarte físicamente, como te ves y eso, sino hablamos de amar cada parte de ti, cada pedacito, cada parte positiva y hasta negativa de ti mismo. Es amar hasta tus errores, es ser parte de ti, es tenerte a ti como el bien más preciado que existe en el mundo. Y lo más curioso es que la gente que no tiene amor propio suele tener mucho amor para el ajeno o para el extraño y no lo tienen para uno mismo. Y es loco porque tú dices, ¿cómo puedes amar tanto a alguien y darle tanto a esa persona y no dártelo a ti mismo? Son cosas que se dan y que pasan porque uno está acostumbrado no a recibir. Entonces, cuando ya estás acostumbrado a no recibir palabras de apoyo, cosas positivas, nada bueno, es más fácil, es mucho, mucho más fácil entrar en ese tipo de relaciones. La verdad es que me estoy quedando encantada. Ya voy por la segunda capa, lo siento, no me pude esperar. Cuando tú conoces a alguien nuevo y empieza el proceso del enamoramiento y de conocerse y todo el rollo, hay un plazo de tiempo en el que tú te das cuenta de que la persona, de alguna forma, está empezando a darse a conocer y tú, ¿de qué te enamoras? Exacto, casi me igualo. No siento, tú te enamoras de la parte que esa persona te está mostrando. Y cuando se trata de amor propio, es igual. Es como tener una cita contigo misma, es como tener una relación contigo misma, es conocerte, porque te enamoras de la persona cuando la vas conociendo. No de golpe, ya no puedo hacer esto. No de golpe. Una relación amorosa sólida no se genera de la noche a la mañana y solo por tema físico. Igual es contigo mismo, contigo misma. Si tú quieres realmente tener amor propio, tienes que iniciar una relación contigo mismo como si fuera una pareja. ¿Cómo te conoces? Probándote en diferentes ambientes, en diferentes ámbitos. Intenta buscar nuevas actividades, ver en qué eres buena, en qué no lo eres tanto. Aprende a desarrollarte en algo. Yo les cuento una experiencia personal que me pasó ya como por ahí 2017, no hace mucho. Tomé la decisión de conocerme un poco más. Yo siempre he pensado que tengo cosas positivas, pero en ese punto como que no las conocí al 100% y quería conocerlas. Aproveché eso para empezar a conocerme. Sabía que me gustaba la fotografía, sabía que me gustaba todo ese mundo, pero no tenía una cámara, no tenía nada profesional, solo tenía mi celular. Y me gustaba también hacer caminatas largas, muy muy largas, sin rumbo. Lo descubrí. Recuerdo que jalé por ahí un parcial y me sentí tan mal que no quería llegar a casa. Y empecé a caminar, a caminar, a caminar y me empecé a relajar y me di cuenta que me gustaba. Y lo tomé como parte de terapia propia. Y cada vez que podía salía caminaba. Llegó un punto en el que caminaba a diario a diferentes partes. Me topaba en diferentes sitios y era alucinante. Y me daba cuenta que me gustaba descubrir cosas nuevas yo sola. Y en el camino le empecé a aumentar el hecho de agarrar mi celular y empezar a tomar fotos de todo lo que me pareciera atractivo o que me gustara. Incluso fotos de mí misma. Es muy lindo porque yo reviso en mi Instagram el periodo de ese tiempo y tengo fotos maravillosas. De verdad que tengo fotos hermosas. Y lo que más me da como alegría es el hecho de que logré encontrar algo que me gustaba tanto. Que me dije a mí misma como, mira, eres realmente buena en esto. O al menos a mi óptica lo soy. Busquen algo que les genere una felicidad personal. Algo que nos haga sentirse realizados. Y cuando vean que funciona, de verdad que sienten un amor muy lindo por ustedes. Me pasó lo mismo también con la escritura. Llevé un curso en la universidad sobre escritura y todo ese rollo. Y también fue muy lindo descubrir que había como esa área de mí que no conocía que era maravillosa. Tenía mucha imaginación, de hecho la tengo, para escribir muchísimas historias. Y todo lo que yo escribía en ese salón siempre tenía las notas más altas. Yo era como que la mejor de ese grupo, humildemente hablando. Incluso la gente que estaba a mi alrededor y leía mis trabajos, les encantaba. Y era como, tienes mucho talento. Y yo como, de verdad, es que sí. No me había dado cuenta de que quizás habían partes ocultas de mí que no tenía ni idea. Y empecé a agarrarme mucho cariño y mucho amor. Porque me di cuenta de que así como uno puede ver las cosas buenas en el resto, también uno puede verlo en uno mismo. Y de verdad que es hermoso. Es hermoso poder saber que tienes habilidades y que eres bueno en algo. Y que, claro, no puedes ser bueno en todo. Pero no te enfoques en lo que no, enfócate en lo que sí. Y eso fueron tiempos hermosos. Yo en mi Instagram, se los dejo también por ahí, subo muchas fotos. Algunas son de ese tiempo, otras son nuevas. Pero, uff, de verdad que fue todo. Descubrí muchas cosas positivas y descubrí muchos editores también de foto. Y me enamoré de la emisión de foto por completo. Y todas son fotos que hice con el celular, todas son fotos que he editado incluso en el teléfono. Y cuando las veo en Instagram es como, wow, de verdad que no le piden nada a una foto tomada por una cámara profesional. Y es que en realidad el enfoque es como lo más importante. No en sí el equipo. Hay gente que tiene el equipo, que tiene cámaras súper wow, carísimas. Y que no logran captar una fotografía de la misma forma que otra persona. Y es que eso ya es talento. Eso ya es algo personal. Y me agrada mucho incluso que la gente en Insta pueda decirme que les gusta mi trabajo. Que les encantan las fotos que subo, que me sigan. Y que poder compartir incluso con otras personas que están lejos de aquí. Y ver que disfrutan de lo mismo que yo. Pero bueno, no salirme del rollo. Es importante, como ya les digo, buscar cosas que te agraden. Felicitarte cuando toca. Felicitarte. Sentirte bien cuando toca sentirte bien. Porque no todo el tiempo tienes que sentirte mal por las cosas que quizás cerraste. O que no hiciste bien en su momento. No hay por qué machacarse tanto. Lo negativo. No hay necesidad, chicos. De veras, no la hay. Ya que así están, me falta solamente como esto. Y pues ya, con esto sé yo. Quiero darles como un último mensaje antes de terminar con esto. Yo te aconsejo que te rodees de la gente que siempre tiene algo positivo que decirte. Si te rodeas de gente negativa, créeme, solo vas a tener cosas negativas en tu vida. No aceptes cualquier cosa en tus relaciones amorosas. Ni siquiera en relaciones amistosas. Uno no tiene por qué aguantar tonterías de nadie. En el momento en el que esa gente deje de aportarte cosas buenas, es el momento en el que eso tiene que irse. Yo te aconsejo que tengas una cita contigo misma. Que tengas un momento de autodescubrimiento personal en muchos sentidos. En el académico, en el artístico, en el físico. En diferentes cosas. Que te conozcas bien, a fondo. Que empieces a generar ese amor. Porque en realidad, eso no es que lo pujas y sale. No, no queridos, no lo pujas y sale. El amor propio no se puja. El amor propio se trabaja y se gana con el tiempo. Y más que eso, se gana con las experiencias que vas viviendo a lo largo del camino. No esperes que otras personas vean lo bueno o buena que eres. Tienes que verlo tú primero. Lo que para otras personas quizás no sean méritos. Pero para ti si lo son, célebralo. Una buena nota en clase, una buena obra terminada, una buena foto tomada, un buen maquillaje bien hecho por ti, un buen peinado. Algo que lograste cambiar en ti, cosas que no te gustaban. Incluso, aunque sea que bajaste un kilo, medio kilo, lo que sea que te haga feliz. Eso, célebralo. Eso es ahorita lo que va a hacer que te ames. Y ya te digo que una vez que llegues a ese punto, no vas a permitir ni aceptar que cualquiera entre a tu vida y haga lo que le dé la gana. Cuando tú amas a alguien, tú lo cuidas, tú lo proteges, tú esperas y quieres lo mejor. Es igual contigo. Cuando te amas, no vas a permitir que nadie venga a hacerte daño. Y si vienen a hacerlo, no vas a permitir que se queden en tu vida. Listo, chicos. Ese es mi consejo. Ya acabé con las uñas. No sé si se alcanzan a ver. Están hermosas. Voy a ver si les muestro un pleno de ellas de cerca. Y nada, me quedé contenta. Espero les haya gustado mucho el consejo y el video del día de hoy. La verdad es que ha sido algo bastante random. Yo los amo muchísimo. Mis redes sociales te las dejo aquí. Y puedes suscribirte aquí abajo y activar la campanita para que te lleguen notificaciones de cada vez que subo un nuevo video. ¡Ah! Me manché. Puedes comentar aquí abajo, dar like, compartirlo con alguien que de repente sepas que necesita este tipo de palabras el día de hoy. Y nada, te espero por mi Instagram. Y conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Que espero sea prontito. Bye, bye. Chau.